El Chacal Cuando yo salí del rancho, no yo llevo ni calzones Pero si llegué a Tijuana, el burrito se abendone Como no traía dinero, me paraba en las esquinas Para ver a quien gorreaba los pescuesos de gallina Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana Yo quería ganar dinero, para que sea mi tirada Como no traía papeles, mucho menos pasa, porque entre a 20 cruzando cero Yo soy la y sin colloque Después de ver, como me fue Yo llegué a Santana con las patas bien peladas Como eran chisque y un balón se acabaron de volada El sobrino y la camisa nos perdieron a correnteada Que me dieron unos muestros que ya me había cansado Yo salí en la carretera Muerto de hambre y despelado Me subí en un tren carguero Que me había decorado Yo cruzó a San Francisco De un balcón me fui colgado Pero con tan mala suerte Pero con tan mala suerte, en Salinas me agarraron Después de ver, como me fue Llegó la mira, de las manos me agarraron Me decían no sé qué cosas En inglés me regañaron Me dijeron los caballos Te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gancho Regresar a mi terroño De trasero ha casado Sin dinero y sin ilancio No, 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 no La pasada, no, no, no ¡Ah, pues ya acabó! ¡Puedes! ¡Se acabó, gracias! Muchísimas gracias